Ante la nueva política exterior de Estados Unidos, implementada por el gobierno de Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se tomarán acciones para defender los intereses nacionales. El Ejecutivo Federal confirmó que su gobierno prepara una negociación donde seguirán los siguientes principios. Primero, soberanía nacional. Somos una nación soberana y actuaremos como tal. México y Estados Unidos dialogaremos como países soberanos. Nosotros habremos de hacerlo con seguridad, con dignidad, firmeza y confianza en nuestras fortalezas. Segundo principio, respeto al Estado de derecho, es decir, respeto a las leyes de México y de Estados Unidos. Hoy más que nunca prevalece la máxima del benemérito de las Américas, del presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tercero, visión constructiva y propositiva. Partimos de que esta debe ser una negociación ganar-ganar. Cuarto, integración de Norteamérica. Y quinto principio, negociación integral. Llevaremos a la mesa todos los temas. El comercio, sí, pero también la migración. Y los temas de seguridad, incluyendo la seguridad de la frontera, las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo. También detalló los objetivos que el gobierno mexicano buscará durante la negociación entre los que destaca. Primer objetivo, que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos. Segundo, que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados que realice el gobierno de Estados Unidos sea de manera ordenada y coordinada. Cuarto objetivo, debemos asegurar el libre flujo de remesas de nuestros conacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío. Y décimo objetivo, trabajaremos por una frontera que nos una, no que nos divida. Si bien México reconoce los derechos de toda nación, de toda nación soberana para garantizar su seguridad, México no cree en los muros. Nuestro país cree en los puentes, en los cruces carreteros y ferroviarios y en el uso de tecnología como los mejores aliados para impulsar una buena vecindad. Con información de Araceli Rivera, Notimex. 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 Notimex.